Buenos días, profesor Juan Manuel Lillo. Primero que todo quería preguntarle qué aspectos positivos saca del equipo después de la derrota frente a Kida. Cualquiera que haya visto el partido, todos. Es que no. Exceptuando la falta de acierto, todo lo demás es más que rescatable. El equipo sigue jugando mucho más tiempo del partido en campo contrario que en campo propio. Con lo cual el índice de probabilidades para ganar, que yo creo, me supongo, será mayor si estás más cerca de la portería de rival que de la propia. Y eso es lo que se trata. De eso, de generar situaciones de gol, evidentemente de acertar. Es que el acierto muchas veces tiene mucho que ver no solo con la precisión de uno, sino también muchas veces con la suerte, por desgracia. Mañana un nuevo reto, el mismo rival, la equidad en el estadio de techo. ¿Cómo coger esos aspectos positivos y potencializarlos para que el equipo pueda conseguir? Es decir, ojalá el desarrollo del partido sea el mismo. Lo que pasa es que, con acierto, ni más ni menos, que el desarrollo del partido sea el mismo. Es decir, que ellos no lleguen casi ninguna vez o ninguna a tu área y que tú llegues varias a la del rival. Lo que pasa es que a veces afertamos. No es más que eso. Después de hacer el análisis previo del partido, ¿se busca implementar la misma táctica o va a haber algún cambio en especial? Bueno, se van modificando cosas en función de determinados parámetros de uno propio. Por ejemplo, ese día hemos perdido a Juve, por desgracia, para nosotros. O sea, tú tienes que ir modificando determinadas cosas que crees que pueden sacar beneficio de algunas cosas que ellos también posiblemente van a tener que modificar. ¿Mentalmente cómo ve al equipo en disposición a los partidos? En el fútbol no hay mentalmente y físicamente, ni en nada en la vida. Somos uno solo. Yo los veo bien, como hasta ahora. Si es que el otro día estuvieron muy bien, fueron mucho mejores. Lo que se pretende con este juego es ser mejor que el contrario. Y estos chicos yo creo que lo han conseguido en todos los partidos. Y curiosamente, los 2 de llaneros serán los que más. Y curiosamente, los 2 de llaneros serán los que más.